primero quiero que observen esta imagen es una captura de un vídeo que les voy a dejar al final y está circulando a través de redes esto es en la cámara de diputados es en san lázaro esta mujer de blanco con el cubrebocas de pie es una diputada de sinaloa de morena y esta es la mamá de una niña con cáncer ella es la diputada se llama merari villegas es diputada dice en su perfil reelecta de morena por el séptimo distrito en sinaloa ya publicó algunos tweets en defensa de la tontería que hizo este es el primero quienes se aprovechan del dolor de los demás para sacar raja política sólo los exhibe como lo que son dice merari villegas una oposición carroñera le dice a los panuchos parroñeros no no hay que dejarnos engañar en diputados morena se defiende por todos los frentes al pueblo y en especial a nuestros niños y niñas ahora van a ver ustedes cómo defienden ellos al pueblo este tal otoniel ella retuitea y contesta el mensaje de él porque obviamente habla en favor de la organización delictiva a la que pertenece la propia merari dice lópez óriga por cierto lópez óriga no fue el que subió el vídeo por primera vez pero bueno se refieren a él es puro teatro los del pan son unos simuladores que lucran con el dolor y sufrimiento ajeno mejor digan cuánto les pagan las farmacéuticas corruptas por hacer todo este teatro ya que quieren regresar a vivir del presupuesto con ayuda de los pambos bueno todo para ellos es cuestión de este pleito que traen supuesto pleito que traen casado con los panuchos sabemos que esto es pura farsa este es el vídeo y dice manuel vázquez arellano a quien ustedes conocen muy bien el farsante este que se convirtió en diputado después de utilizar el movimiento de ayotzinapa en su propio beneficio este payaso involucrado también con organizaciones delictivas en el estado de guerrero y que hoy es diputado federal porque parece que la secta le gusta le fascina reclutar gente de este tipo gentucha pues y dice se imaginan que nosotros lleváramos a víctimas de la guerra contra el narco o de la abc a encarar a los del pan hasta sus curules no porque no necesitamos usar a familias de víctimas a falta de argumentos los insensibles son los del pan ya es que no hay justificación hay uno que puede decir el omar omar garcía pues para que se acuerden de él que falsamente se hizo llamar omar garcía bueno esta es la diputada y esto es lo que pasó ahora les dejo el videito al final merari villegas diputada de morena está ahí contestándole a algunas personas que entraron a san lazaro y están hablando del tema de los medicamentos que siguen sin llegar todavía hay un sector muy importante de la población infantil que no está recibiendo medicamentos que no digan que es falso y obviamente para ellos todo es compló todo absolutamente todo hasta el hecho de que entraran familias y esta señora se encara quiero que regresen regresar al momento se encara para pedirle ayuda y vean la actitud de la diputada la escucha la ve que se pone de rodillas la observa se da la vuelta y se va con esa señal como diciendo yo me voy de aquí esto no esto no es para mí cuando el Omarcito García habla de insensibilidad seguramente se refiere a esto pero no me extraña porque esto ya ocurrió ustedes se acordarán de un suceso muy similar en este caso donde una mujer llegó hasta donde estaba López en una de sus mañaneras y se arrodilló frente a él para suplicarle que le ayudara a encontrar a su hijo es esta imagen y la actitud de López es que le criticamos mucho en ese momento no sé una persona con verdadera sensibilidad como un verdadero humanista no como él un farsante no habría permitido que esta señora siguiera de rodillas la habría levantado, la habría, no sé, la habría podido hacer mil cosas pero lo que hizo fue quedarse de pie agacharse como si fuera sacerdote para darle consuelo mientras la señora permanecía de rodillas así es que a mí no me extraña que los diputados de la organización delictiva de la secta hagan exactamente lo mismo porque son así están trepados en un tabique se marearon llegaron al poder y se sienten pues no sé tocados por la mano de Dios ellos tienen el poder ellos son los que mandan y entonces el pueblo si no le suplica y no le sabe suplicar bien no es atendido que den mil maromas los adoctrinaditos y aplaudidores de esta organización delictiva que digan lo que se les dé su regalada gana pero la actitud de esta mujer es verdaderamente reprochable ya por ahí sacaron incluso algunas joyas de esta señora que inmediatamente después de que llegó a la cámara se compró una casa nueva se hizo liposucciones pero eso de atender a una mujer que se inca para pedirle que le ayude con el medicamento para su niña con cáncer eso nomás no le va se va, o sea, muy molesta harta, así como de ay, ya llegaron a pedirme pero no saben pedirme bien y pues los de la organización a la que ella pertenece como Marcito García pues tienen que apoyarla porque pues que les queda, no? de eso tragan de eso tragan se les olvida mucho se les olvidan muchas cosas como por ejemplo cuando vino Marcito García a Madrid que acá entre compas le cooperamos para que se comprara lentes al miserable este lo acababan de madrear en Guerrero ¿se acuerdan ustedes? le habían dañado la vista un ojo, tenía mal un ojo y acá hicimos la vaquita para comprarle sus lentes eso se le olvida ahora ya es diputado yo también puse dinero para esos lentes les dejo el video para que vean como la diputada de Morena es de un de una sensibilidad que incluso hasta provoca ternura hombre, ahora ¿cómo corregimos? exactamente si ustedes reconozcan y asuman la responsabilidad que tienen como el gobierno ella pertenece a la asociación ya que ya no es se está haciendo se está haciendo todo es que simplemente en la actualidad los niños necesitan primio y están falleciendo por supuesto y la diputada compañera ayúden y no nada más por los niños estamos ayudando la papá dijo no tiene medicamentos eso es teatro eso es teatro no tiene alguna de ese teatro no lo haces no es le doy le doy de aquí señora señora hay que retirarnos porque por el tema de seguridad youtube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos videos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes México 2 vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete